La identificación humana se ha entendido únicamente como los resultados de genética y no es así. La identificación humana, desde el punto técnico-científico, en el campo forense, se entiende como un proceso interdisciplinario donde entran a opinar y a trabajar diferentes profesionales, como dactiloscopistas, odontólogos, antropólogos, médicos, todos con un enfoque forense. La genética es un paraclínico que debe ser interpretado en un contexto específico. Por ejemplo, hay casos donde han fallecido varios hermanos y se cuenta solo con la muestra de genética de la mamá. Entonces, se tiene casos donde genética nos puede decir, esta persona sí es hijo de la señora X, pero cuando se va a ver el contexto específico, esa señora tenía hijos desaparecidos, hombres de 16, 17, 18, 19 años y no se sabe cuál de todos los hijos es. Entonces, toca entrar a hacer un análisis con el resto de los profesionales para poderle decir a ese familiar cuál de todos los hijos es. Eso se hace mediante una labor de recolección de información antemorden, que es información que se tiene de cuándo esa persona estaba viva. Historias clínicas, relatos, entrevistas a familiares, a vecinos, el contexto en el que desapareció, la zona en que desapareció. Entonces, es un trabajo bastante extenso. Y luego, la información de la necropsia se entra a comparar con esa información que se recogió previamente para poder sacar un informe pericial de identificación.